No hay necesidad de una que te hago cuanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado por ti Y un deseo invenso que despiertas ahorita a mí Una historia se me explica para continuar hablando contigo Tengo mi mundo entero a tu favor y sin calmar espíritu